Doña Eugenia Mistral, ¿eh? Como a ti te gusta, te van a llevar muchas flores. Como a ti te gusta. Pero para eso, te tienes que poner bien. Ya pregunté y el teatro ha estado cerrado todo el día. Hablé con un velador que ha estado ahí desde temprano y me dijo que no hay manera de que tu mamá haya podido entrar allí. Es que si no está en el teatro, pues no sé dónde puede estar. Y la verdad es que no tengo idea de dónde empezar a buscarla. Tal vez Eba sepa algo. Le voy a llamar por si acaso. No, no, hombre. ¿Por qué le vas a marcar a un extraño? Aparte es mi mamá. Y aparte yo quiero ser la primera persona en encontrarla, si la veo, de resolver esta cuestión. ¿Qué es mi mamá? Ay, tienes contacto con ella. Contéstale, contéstale. ¿Dónde está? Mamá, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? No, no, señor. Mi nombre es Ana. De antemano le pido una disculpa. Porque una persona del lugar en el que estoy se quedó con el celular de una señora que subo hace rato por aquí. Era una mujer muy guapa, muy elegante ella. ¿Pero tuvo usted contacto con ella o sabe dónde está? ¿O alguna información que me pueda dar? No es tu mamá. Oye, ¿y no sabe si sigue aquí mi mamá o para dónde se fue o algo que me pueda dar? Lo siento, joven, pero como le digo, así como apareció de la nada, igual se fue y se salió corriendo de repente. Y lamento mucho no haberla detenido, señor. No, no, no se preocupe. Yo le agradezco mucho por habernos llamado. Muchísimas gracias. Ojalá que le encuentren. Sí. Señorita. Gracias. A mí también me duele mucho lo que está pasando, Juan. Yo no sé qué crees que debamos hacer. Cuenta conmigo para lo que quieras. No, no se me ocurren muchas cosas. Yo creo que si no tiene dinero ni para un taxi, pues, va a estar por aquí cerca, ¿no? Rondando por la colonia, seguramente. Sí. Sí, porque es un lugar muy lejano y caminando no puede haber llegado así como... ¿Te importaría si me ayudas a buscarla por aquí, por favor? Bueno. Sí, gracias. Esther. Bueno, Esther. Ay, el dilema. Caballo. Mi reino por un caballo. Lo horrendo es hermoso. Hermoso, es horrendo. Señor, ¿no sabe usted dónde está el bosque de Arden? ¿Anda usted perdida, señora? Pues, sí, sí, fíjese. Esto debe valer mucho dinero. No, no me toque. No, por favor. No, no me toque. Suelte. ¡Auxilio! ¡Auxilio, suélteme, por favor! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Por favor, déjeme, por favor! ¡Muy a la desgracia de vosotros! ¡Muy a la curra! ¡Tocarla como que sea! ¡Muy a la desgracia! Juan. Juan, vete. Se hacía una policía. Una madera, yo me calé con ustedes. Yo solo iba a un casting. Yo solo iba a un casting. No puedo creer lo que me estás contando, Claudia. ¿Cómo fuiste capaz de hacerle eso a doña Eugenia? Entiende. Yo no puedo soportar la idea de que esa señora se quede tan campante después de que murió mi mamá. ¡La odio! A ver, te tienes que meter en la cabeza que la señora Mistral es la esposa de mi papá. Mi mamá y nosotros éramos la casa chica. Nos guste o no. Te equivocas. Nosotros éramos su familia. ¡Que no! Para acabar pronto. Ni siquiera llevamos el apellido caballero. Pues fíjate que mi papá me dijo que ahora sí nos lo va a dar. Ay, a buena hora, Claudia. Eso no va a reparar los años que vivimos escondidos, como apestados. ¿Ya los olvidaste porque yo no? Mi papá está arrepentido de todas esas cosas. Sí, cómo no. ¿Ya se te olvidó que él tenía el descaro de ensalzar a Juan Carlos delante de nosotros? Se lo pasaba poniéndolo de ejemplo. Era su favorito. ¿Y eso qué te importa, Luis? ¿Qué tienes de importante ahorita, Madura? Que el único culpable de esa situación es mi papá. No la señora Mistral. Lo que hiciste no tiene perdón. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se puede saber qué haces en esta casa? Un tipo quiso asaltar a la señora y se fue por ahí. ¿Por qué no lo detienen? A ver, primero tienen que decirnos qué es lo que está pasando aquí. Oficial, pasa que la señora es mi mamá y forcejeó con un tipo. Está muy alterada, así que considero prudente llevarla a un hospital, por favor. Antes de eso van a tener que acompañarnos a la delegación para que rindan su declaración. No, 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 no. Yo solo iba a casa. Ay, ¿qué haces aquí? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes son estos hombres? Quiero irme a mi casa. Me quiero ir a mi casa. ¿Dónde estás? La señora está sufriendo una crisis. Hay que llevarla al hospital, por favor. Les pido, por favor, oficiales. Hay que llevarla a un hospital. Es evidente. Sí. Está bien. Súbanse a la patrulla. Nosotros los vamos a llevar. Gracias. ¿Estás seguro? Sí, sí, yo tengo que ir con ustedes, Selena. Todo bien, todo bien. ¿Qué pasa? Todo bien, todo bien. ¿A dónde vamos? Vamos con los señores. Vamos con los señores. Vamos con los señores. Sabes perfectamente que tu presencia en esta casa no está permitida. Ya te dije que vine porque mi hermana me llamó. Lo que pasa es que está muy afectada por la desaparición de la señora Eugenia. Eso es todo. Aunque parece que tú no tanto. No digas tontería, Luis. Me vine en cuanto supe que mi mujer se había extraviado. Bueno, aunque no es la primera vez que se pierde, pero Juan Carlos siempre me ayudaba a encontrarla. Sí, claro, Juan Carlos. Pues esta vez parece que alguien vino por la señora Mistral. No se perdió así nada más. Ya apareció la señora. Está en el hospital donde la internan siempre. Ah, ya. Ya, menos mal. ¿Y quién te avisó? ¿Se opina? La licenciada Elena Moreno llamó de parte de doña Eva. Mamá, ¿sabes qué? Muy pronto vas a subir a un escenario como un escenario majestuoso, como a ti te gusta. Y vas a decir tus diálogos. Shakespeare. ¿Cómo a ti te gusta? Todo el mundo te va a aplaudir. Doña Eugenia Mistral. ¿Cómo a ti te gusta? Te van a llevar muchas flores. Como a ti te gusta. Pero para eso... te tienes que poner bien. Por favor. Ya habla de esa de tu mamá. Tu papá debe estar en camino para acá. También trata de avisarle a Eva, pero no me contesta y eso ya me está preocupando. ¿Estás seguro que te va a marcar en cualquier momento? Sí. Yo no puedo creer que ya le hayan hecho esto a mi mamá. O sea, ¿quién puede ser tan...? Pues no sabemos realmente qué fue lo que pasó. A lo mejor sí fue esa audición y después se escapó. O quién sabe. Gracias por acompañarme en todo esto, Elena. Me quedo un rato más antes de que llegue mi papá. Oye, ¿y puedo saber por qué no le has dicho la verdad a tu papá? ¿Por qué tu mamá sabe que estás vivo y él no? Cuando vi que te llamó a tu celular yo me sorprendí porque ni supe cuándo se enteró. No le he dicho nada a mi papá porque cuando me acusaron del fraude fue el primero que le hablé y me dio la espalda. ¿Y eso te dolió? Sí, mucho. Pero lo más difícil fue que con el tiempo he descubierto cosas de él que no me imaginaba. Ya te contaré. Y a mi mamá lo que pasó con ella... Pues no, no tienes que explicarme nada. De verdad que eso ya ni siquiera importa. Lo único importante ahora es que tu mamá sabe que estás vivo y eso, sobre todo en este momento, le va a hacer mucho, mucho bien. Bueno. Pues ya me voy. Ah. Ten cuidado porque no tarda en llegar tu papá y si te descuidas te puede ver. ¿No? Doctora Laura Muñoz presentarse en recepción. Bueno. Bye. Gracias. A ver, dígame cuando la señora estuvo perdida ¿quién la encontró? ¿Qué? Que cuando la señora estuvo perdida ¿quién la encontró? ¿Qué? Que cuando la señora... Ah, ya, perdón. Sí. Ah, unos amigos y yo, mujer. Sí. Parece que anduvo caminando sin rumbo y vagando por la calle después de que anduvo en algo así como... como un albergue para vagabundos. ¿Un albergue? ¿Y cómo fue a dar allí? ¿Qué le pasó? Pues yo qué voy a saber. No tengo ni idea, hombre. Solo mi amiga bella podría decirnos cómo estuvieron las cosas. Claro. Si es que puede recordar. Sí, sí. Yo les aconsejo que esperen a mañana que la señora despierte y esté tranquila antes de preguntarle cualquier cosa. Claro, doctor. Lo que usted diga, pues si no, ¿para qué estudió 75 años de medicina? ¿Verdad? ¿Cómo no? Pero bueno, por lo pronto esta noche yo me quedo a cuidar. No, señora. No. Muchas gracias. Eugenia es mi mujer y el único que se va a quedar soy yo. Oiga, pero es que yo quiero acompañarla. No lo voy a discutir. Así que no insista. Buenas noches. Está bien. ¿Sabe qué? Ya ni le haga, déjalo. Es muy necio. Está bien. Yo a primera no voy a estar aquí para verla. Gústele a quien le gústele y pésela a quien le pésele. Usted me cae reviendo. Ah, gracias. Oye, ven acá. No te vas. Antes me vas a escuchar. No puedo creer la facilidad con la que hablas ahora. ¿Qué? ¿No te das cuenta de la gravedad de lo que acabas de hacer? En eso te parece mucho mi papá. Mira, tú no tienes derecho a decirme nada. Ni vives conmigo ni te preocupas por mí. Además, no creo que seas un santo como para que vengas a sermonarme. Si estás en ese plan, no tiene caso seguir hablando contigo, ¿eh? Luis, Luis, Luis. ¿Y le vas a contar lo que te dije a mi papá? No, no creo que sea necesario. ¿Qué nos te ha ocurrido que fácilmente pueden descubrir que tú fuiste la autora de La Travesura? Mira, si tú no lo dices, nadie tiene por qué saber nada. Tarde o temprano se van a enterar de lo que hiciste, Claudia. Eso desde ahorita te lo puedo asegurar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!